Teta y Piis Teta y Piis Teta y Piis Bienvenidos a nuestro canal Teta y Piis Yo soy Teta y les habla Piis Hola hola chicos, bienvenidos a un juego nuevo para nosotras el Deep Racing 4 que no lo desconocemos totalmente no sabemos de que va, no hemos visto ningún gameplay ni nada así que bueno, vamos a jugar en el modo historia a ver que nos depara el juego si nos sorprende, si nos gusta si es chungo ya veremos, ya veremos, a ver vamos de ello bueno pues vamos a elegir el modo historia, elige dificultad normal para mi normal, que soy muy paquete aquí nos indica apunta, lanzamiento rápido ataque a distancia despeje y todo eso, no me ha dado tiempo a leerlo pero bueno, lo puso en los botones que son niños hundis? hacen calabazas son legos si, 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 si cleanupuoso todos los botones se que los botones son legos sin claro ¡Claro! ¡Aquí se los pardajó de una hostia! ¡Ah, sí, por qué va tu chupete! ¡Ah, vale! ¡No te compré! ¡No te compré! ¡No te compré! ¡No te compré! ¡Qué gráficos tiene, eh! ¡La verdad es que es alucinante! ¿Por qué no corre el teléfono? ¡Que te está apagando! ¡No sale! 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 Es que yo creo que cuando te vas lento es porque te agarran los zombies. ¡No sale! ¡ Vamos a comprar el regalo de Sembalet todos Con su mismo No lo puedes tirar para el escalero Estaba cambiando las armas el fútbol ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la sección? ¡Eres para la sección! ¡Bien! ¡Can el Demoreal! ¡He visto suficiente! ¡Bien! ¡Bien! si no lo habia visto no que se voltee corre corre es que hay muchos zombies es que hay muchos zombies va a poner el gordo que graficazos tiene pikachu pikachu que ¡Gracias! ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos a jugar mini-golf? Respeitadamente, profesor. No puedo creerlo. ¿Dónde estábamos mini-golf? Sí... Escucha... Hay una base secreta militar. No, por favor, no otra conspiración web web. No es una conspiración web. Ellos están haciendo investigadores ilegales científicos. Turn the car around. Human experiment, Frank. Turn the car around. Frank! Please! Frank! All the times we've talked after class, have I ever intimated that I wanted to return to Willamette? It'll be fine. You need to relax. Yeah, she says before the screaming starts. Ugh. You're the one who always says that I take crap photos on my phone. You do. So, who better to learn than from a world-class photographer? That's my camera. Yeah, it was hanging in your closet. Which was locked. Not very well. Listen. The source says body bags going in and out. Rumors of human trials, abandoned missile site. Come on, Frank. How can you say no to this? No. Frank. This is our chance. Please. Alright. Well, I'm driving. What? No. This is my car. We're going to have the sucking. This is my car. I threw the heel up, Daniel Tucker. Oh, get out of the way! Get out of the way! Get out of the way. Oh, get out of the way! Get out of the way, old Dan Tucker, you're too late to come for supper. ¡Suscríbete al canal! 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 Y no puedo coger nada más de aquí, ¿no? No hay nada más ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde se ha ido? ¿No me espera? No, no te espera, la cerda Pero bueno Ah, sí, mírala, está ahí Y nosotras aquí insultándola Mira, mira las texturas del juego Es que está genial, ¿eh? Un besito desgastado, en plan garaje Del techo y todo Pero es que, a ver ¿Has hecho la cámara para documentar? Vete a tutelar Fotografiar Pulsa RT para hacer una foto Y LT para acercar el zoom ¿Qué se hace? Un selfie ¿No he sacado la foto o no? No lo sé Hacer foto RT Pues muy bien, no he sacado nada Bueno, intentad otra vez ¿Cómo he salgado de aquí? Al joystick Así que claro, me tengo que acostumbrar aquí a los mandos y a todo No me ha dado tiempo a hacer la foto ¿Qué? Me cago en el de, me va a comer Me va a comer, ¿está bien, sí? Ya, ya lo he visto ¿Ya está? Ah, no, no, se levanta, se levanta Se vuelve a levantar ¿Y cómo era la patada así después? No sé, creo que ya está Me ha matado a patadas Sí Uy, ahí hay más zombies Uy, hay un montón Pero bueno Bueno, ya por lo menos tienes un arma Yo no llamo a la inglesa, por lo menos salvación He cogido agua embotellada Mira, ahí hay algo más Una tubería Mira, intercambiar café Ah, que por ahí entran Los dejas llenos de sangre, eh Sangriento este juego Te has manchado un poco la ropa Mira, ahí tienes uno Y ahí tienes café Y no sé qué Es que pone Intercambio Tendrás que entrar por donde han entrado los mosos Uy, ¿qué ha pasado? Cuidado Cuidado Bueno, de momento me los va soltando por grupo Coge una segunda arma Vale, se ha visto aquí esta puerta Porra eléctrica Tiene buena pinta, a ver Qué interesante Haz aparecer tu inventario de armas Manteniendo La flecha de la derecha Para las armas a distancia Para las armas cuerpo a cuerpo Flecha arriba Y flecha izquierda Para las armas arrojadizas Cambia rápido de arma Pulsando ligeramente La flecha de la derecha Para arriba Para las armas cuerpo a cuerpo Y para la izquierda Las armas arrojadizas Suelta objetos pulsando las flechas Si tu inventario está lleno Coger un objeto Hará que sueltes tu objeto actual Vale, perfecto Seguramente yo no me acuerde Pero bueno Vale, ya me he abierto la puerta Sí Higiera alimentos La flecha para abajo Ahí, te llenas la vida Ahora cógete otra Yo no puedo Tengo un inventario A ver Mira, no te has puesto Toma, toma I más B Si, lo acabo de hacer Pero no me había seguido Los objetos se rompen cuando pierden durabilidad Por eso has cambiado de arma Y cógete la otra No me hace falta beber ni nada, ¿no? No, ya estás a tope Has bebido Y tú guay ahí, ¿no? Abriéndome las puertas Pero ya lo tienes lleno Sí, he bebido antes Así que no me voy a llenar más Ay, Vicky, Vicky Me ayudas muy poco, Vicky Vicky en la noche Vicky en el día Vicky abriendo puertas Fotografía La ves ya a ti, ¿no, eh? Espera RT Vale Ahí Ah, o sea, te marca las pistas Vale, vale, vale Para que fotografies las pistas ¿No la has fotografiado? Sí ¿No? ¿He hecho un selfie o no? No lo sé, parece que no Vale, que la saco otra vez RT Necesita un ángulo mejor Entonces que Ah, vale, esto, esto Vale, vale Ok ¿De aquí puedo abrir? No hay nada para recoger por aquí, ¿no? Ah, que está aquí Espera ¿Me tengo que tumbar? Tendrías que hacer una foto, quizá Para eso Sí Está diciendo ya que lo fotografíes Ahí estás Ok Vale, foto hecha, ahora que Una cura para la plaga común Hay que quitar Hay que quitar Ay, señor Fotografía de eso, imagino ¿A mí? Supongo Ah, pues sí Menos mal que te tengo Hacemos un gran equipo Hacemos un gran equipo Nos vamos ya Tú Busca pruebas Supongo que tendré que ir por aquí Aquí no hay nada Muchas movidas Yo creo que era No, por aquí imposible Pastillas para el dolor de cabeza O sea, ¿me va a doler la cabeza? Es que lo has intercambiado Al tener el inventario lleno Ah, bueno Por ahí tampoco Uy, está muy oscuro ¿No tengo la linterna? Pulsa la cámara para activar la visión nocturna Menos mal que tienes esa cámara Oh, sí Busca pruebas Miremos Physically She's symptom free Now, that's a big improvement Otherwise, no change Why am I looking at this? We're not improving the treatment We're perfecting it What the client is expecting It's This is the type of project That requires a lifetime of research Now, the progress you see is If you can't meet the deadline, doctor You'll be replaced Put this one with the others Experimenting on zombies Imprisoning them But what for? For observation They're trying to create something Shit Frank, we're gonna stop these assholes, right? Whoa, whoa We get the story We get out We get paid That's what we do That's all we do Something you want to say? Always Well, tenemos que seguir explorando Yo voy con la camarita Que me viene muy bien Te marca el punto de control Donde tienes que ir Así que imagino Que alguna de las puertas Mira, sí Aquí ¿Por aquí se ve o no? ¿Se me quitan la cámara? A ver si sigue viendo aquí Ay, porque No sé Un analizador de espectro No, con la cámara En el modo fotografía Pulsa la flecha de la derecha Y pulsa RT Pero ponte donde el código Analizador de espectro Pero donde está lo del código Ahí Ah, que caña maraña, ¿no? Ahí está Qué modernidades Oh Esto es mucho para mí, ¿eh? Subject 3, 2, 4 8, 2, 1 A ver qué pasa ahora Menor la niña de extrañacías Uy, 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 qué agresividad Uy, lo voy a tener que dar En toda la cabeza Vamos a ver Cerrado ¿Tendrás que abrirlo con Con la cámara? ¿Probo? Con la flecha de la derecha A ver No No Vale, ya te pone el punto de control Vale, te deja que investigues un poco Antes de decirte las cosas Pulgar Oh, qué crueldad, ¿no? Pues está al otro lado ¿Cómo lo voy a pulgar así? Porque tienes que darle a este ordenador Al otro A traer Ah, vale Está al otro lado Y ahora, cuando eso Cuando esté debajo ahora A ver, no puedo ver ¿Le estás dando? Sí ¿Qué? ¿La tengo que pulgar otra vez? Ok Va a traer Ya creo que ya está, ¿no? No Yo creo que ya está muerta Sí, esto ya está en verde Ya podemos pasar A ver si se va a levantar Cuidado, ¿eh? No creo Me he puesto a modo fácil ¿Modo fácil? Investigación iniciada Ay, señor ¿Tendrás que hacer fotos? ¿Tendría que hacer fotos? Sí Necesito foto Ok Foto hecha Quizás solo están durmiendo Chin, chin No me fío, ¿eh? Analizado de espectro Miren Creo que ya está, ¿no? ¿Es código Morse? Te pone Voy a darle aquí desde más cerca No No, esa no No sale nada interesante Esa ya la hiciste Pero es por aquí, ¿eh? Pero las neveras ¿Y las neveras las puedes abrir? No sé Así, mira ¿Como cerveza? Cerveza ¿Por qué quiero cerveza? Me voy a coger Agua Que ya tengo Por aquí parece que no hay nada ¿Y esto? ¿Sago una foto a ver? Mira, justo, sí ¿Me has hecho foto? Ay Fuera de encuadre Espera Que me he quedado Ay, ay Vale Es claro Tienes que saber jugar Tienes que saber hacer fotos Esto es demasiado Y creo que nos queda algo por aquí Por esta zona, ¿no? Debe quedar algo, sí Porque me lo marca Y quizá tengo que ver con esta máquina No, porque esa ya la has hecho Saca la cámara A ver No iré a ningún momento Me voy a quedar Los cimientos La espectro O sea, ¿ya la tienes? Sí, es que ya le hice Así que date una vuelta por ahí ¿Dónde estás? Acércate a algún lado ¿Qué pasa? Que está Ah, mira Que se me ha alargado Vale Ay, la madre que la parió ¿Pero dónde vas? Sigue a Vicky Sí, pero es que Así A este paso Porque voy en sigilo No sé No sé, a mí este juego Me da pena ¿Por qué? ¿Por qué leyes hacen eso? Me está dando lástima Han dado la alarma Tío, no salen en calle Están ahí a pleno grito Y si no puedes hacer lo mismo Si no puedes llevarse a la foto Pues debes salir de aquí Oh, mierda ¡Va, vay, vay! Venga, venga Encuentra cómo salir Man Mira si te puedes quitar el modo sigilo Coge el plano Ah, mira Podemos crear armas combinadas Le echan chileganchi Vale, qué problema eso A ver si hay algo que luzca azul Mírate por a los alrededores Mira, una granada Kit médico Lo voy a intercambiar No sé qué he soltado Pero bueno Mira, a la izquierda creo que Ya venía esa grande Y ahí hay algo Donde te marca el punto Mira ahí Ah, mira Puedo combinarla Creo una arma combinada Podemos Mantén pulsado la flecha de arriba Vale Mira, combinación Esto Sí Lo que acabamos de encontrar Y aquí Madre Machacador explosivo Vale, guay Lo que pasa es que este también se estropeará Como nosotros Sí, claro Por aquí hemos entrado Yo creo Sí, tienes que ir hacia el otro ¿No tienes que salir por aquí? No, tienes que ir hacia el otro lado Si no había salida, ¿no? Sí, pero como vas haciendo los puntos de control Que te va marcando el juego Se van actualizando Ahí Ah, vale Que me tengo que meter aquí Y matar a todas Venga, pues vamos a darle Vas a darle caña No sé si hubieras ayuda Pero bueno ¡Hala, hala! ¡Madre, madre! ¡Hala! ¡Hala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! ¡A volar! ¡Majarito! ¡A volar! ¡Mira, mira! ¡Mira qué montonazo! ¡Hala! ¡Puebla! ¡Puebla! ¡Hala! ¡Puebla, que me viene el macho! ¡Hala! Bueno, voy a meter algo ¡Puebla! ¡Puebla! Parece que está jugando al béisbol Ya no hay tantos Ya quedan menos O no se atreve a salir Viendo lo que estás haciendo De sus compañeros Uy, espera Yo creo que tengo que beber algo, ¿no? Sí Vale, he utilizado el kit médico Ah, yo todavía me puedo subir ¿Me queda alguno? Sí Mira, mira, ¿pero qué es esto? Machete Eh, no No lo voy a intercambiar Y ahí hay otro martillo De esos Pero claro, ya tienes Sí El inventario está lleno Y está lleno Aquí hay otro de... Cúrate De esta movida Y cógete lo otro que había Ahí estás El inventario está lleno ¿Puedo soltar algún arma Que no me sirva? Porque este, por ejemplo Durabilidad 1% Uf, está vuelto de romperse Pues si coges el objeto El otro ya se te quita ¿Ves? Y lo podría combinar otra vez La flecha de abajo No, no lo puedes combinar Espera, que me estoy haciendo la picha un lío No, de momento no Pero bueno, yo creo que con este Pero selecciona... Ah, que las has dejado todas Las has abandonado Pues casi me quedo sin armas Eh, yo quiero este Vale Nivel 2 ha alcanzado Por aquí Creo que no hay nada Hemos ganado un puntito de... De habilidad Mira, para gastar No, ese no Él lo ha dado Vale Calma cuerpo a cuerpo Vale, vale Ya los probaré Más calma Te vas a quedar pillada ahí Mira, yo creo que sí Me he quedado como pillada, ¿no? Sí Salta A ver Te has bugueado Menos mal Uf, casi Qué sudor es Tengo todo lleno, así que... ¿Pero por qué? No Aquí, madre mía, ¿eh? Anuncia los controles Vale Hola, cámara Ahora ¿Pero tengo que bajar ahí? ¿No sería bueno... Que pudiera combinar otra vez el arma? Igual, abajo te da la opción ¿Soltar objeto? No, porque me falta alguna movida Me falta alguna movida Mira, se lo están comiendo todos ¿Y si saco una foto de esto? No Bueno, por tener algo, ¿no? Ah, no, tienes que ir abajo Tiene... Ahora te manda para hacia la derecha RB para un spring Bien, ya es hora de que me lo digas Que no sabía cómo Encuentra cómo salir ¿Te ha dejado tirado? ¿Será cerda? Pero bueno ¿No me ha dejado sola? Sí, totalmente Pobre hombre Eso no se hace, ¿eh? No No puedes dejar a alguien tirado así Y pasamos de fase Vicky Sí ¿Que nos dejó tirados? Una marrana Cuatro meses más tarde En algún lugar del medio oeste Vale, nos deja muy bien ubicadas en el mapa ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? No No Estaba en mi camión fuerte. Es un poco estufo aquí, ¿verdad? Un poco de aire fresco. Pensé que eso funcionaría. Bien, parece que tengo tiempo en mis manos. ¿Qué quieres hablar? Ah, sé quién eres. Col. Brad Park. Comandante de la ZDC. Estoy en mi noticia zombie, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, también sabes que la mandatación de la ZDC es responder a los zombies en el territorio estadounidense. Sí, confine y silencio a nadie que conoce la verdad. Bueno, estoy en eso. Gracias. Esto está sucediendo en Willamette. ¿Qué es? Un accidente. No veo nada en las noticias. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Está sucediendo. Está sucediendo en seis semanas. ¿Verdad? Es un tiempo largo para la ciudad de toda la ciudad. No para ellos. ¿Quién? El Pentágono. No para ellos. 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 No hay todavía que ver a nadie que está en el lugar donde está en el lugar. Todas las comunicaciones en y de la ciudad han ido. Las fotos de satélite han sido instaladas por cuatro meses. Se está cubierto. Pero... Todo eso es en comparación con el misterio de por qué tú, Frank West, están enseñando una maldita noche en vez de estar dos pasos frente a mí en esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Erescríbete! ¿Sabes cuántas asesoracas he estado en parte, cuántas he cazado? ¿Qué gracias he tenido? Nada de gracias, ni plantas. Solo un libro de contacto lleno de personas. Tienes un sorteo de guerra de la guerra mundial 2006. Se expulgaron la primera asesoracación en U.S., Fotografi todo el tema. Tienes algunas medallas, algunas letras detrás de tu nombre. Honorario, por supuesto. Sí, pero vamos a llegar al punto. Tres semanas después, intenté expor el Pentágono y el gobierno de Estados Unidos por su involución con ello, ¡y ellos me mataron! Porque no tenías suficiente evidencia. Tú viste conmigo a Wilmette. Nos exporamos esta mierda. Y tú lo haces ahora mismo. Frank. Frank, hay mucho más errores aquí que solo una ciudad. No. Estoy fuera. Si, que se rompe esto, están ahí para unos grandes ganas. Tal vez ganar algo de vuelta. Pero en realidad, estoy sorprendido que te dejaste un amador se le ha colado la foto. ¡Ay, cerdito! ¡Ay, que tenías un maromo ahí en el móvil, marranote! ¿Tiene un moco? No, ya no lo he visto. Porque no un moco. ¡Vamos a ir a Wilmette! Toma ojo Illuminati con el Teagulo. ¡Vamos a Mario! ¡Ay, yo! ¡Ah! Hay un equipo adecuado ahí. ¡Apauen o a kill! ¡A su disposición! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nada, nos vemos en el siguiente video, porque si no se va a hacer este larguísimo. En la segunda parte. Darle like, chicos, suscribiros, para poder seguir colgando más videos como este. Y que ha sido un placer tenerlos aquí, viendo este super juegazo. Bueno, un besito. Chao, chao. Chao, chao. Did they be east? Did they be east? Did they be east?